El año que nací El año que nací Y corría en el parque Subía a los árboles Y miraba desde arriba Me gustaba eso Era simple Y miraba desde arriba Nuevos entretenimientos juguetes de colores brillantes llegaban a mi mente como un sueño y pienso en todo lo que me gusta esos juguetes que me gustaban juguetes importados juguetes importados juguetes importados juguetes importados mientras tanto chicos asesinados asesinados chicos chicos que podrían haber inventado esos juguetes chicos que podrían haber inventado juguetes no vivieron no pudieron hacerlo empresas financiaron gobiernos y eliminaron a la competencia importaron todos esos juguetes los que más me gustaban a cambio de chicos de 20 años chicos de 20 años chicos de 20 años 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 ¡Gracias! ¡Gracias!